¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana Vamos a ver 10 jugadas increíbles Y luego esa segunda sección con fails Y momentos graciosos, así que espero que disfrutéis Muchísimo del vídeo, y vamos a ver Esas jugadas, ¡let's go! Y antes de continuar con el vídeo Os voy a enseñar donde he comprado las skins Para hacer los contratos Se llama Skin Baron y es un mercado de skins Donde puedes comprar y vender tus skins De CSGO por dinero real Y además las skins llegan a estar un 30% Más baratas en comparación al mercado De skins, os voy a poner varios ejemplos En pantallas para que veáis que no miento Tiene varias formas de depósito Como Paypal, PaySafe, Car, G2A Pay Y además si compréis las skins Con Trailer se guardará en vuestro inventario De la página, por eso no tenéis que Preocuparos, si queréis vender las skins Simplemente dais al botón de vender Os aparece el inventario Seleccionáis la skin Y os van a enseñar a cuánto lo queréis poner Respecto al mercado de Steam Os llegará una oferta a vuestra cuenta Y simplemente aceptáis Y ya estaríais vendiéndola Si queréis ahorrar dinero Conseguir dinero real por vuestras skins Este es el mejor lugar Os dejo el enlace en la descripción Y ahora sí que sí, chicos y chicas Vamos a darle caña Primer clip del día de hoy Un triple G-shot con la Scout Esto es astronómico Este no es el clip O sea, primero se saca esto Y ahora me vas a decir que se va a sacar Un triple G-shot con Madre del amor hermoso Pero qué barbaridad es esta, tío Solo le ha faltado el último Y hubiera sido uno de los clips del año En fin Vamos con un transfer Con el AK Vamos a verlo Vamos a verlo repetido, de hecho Muy buen transfer, eh Le ha quedado muy, muy bonito Me he roto la muñeca Dice el siguiente jugador Vamos a ver Va con la Scout Mata de Nosecop Lo normal Hostia puta Qué tortón se has llevado tú Siguiente clip de Glaive Que hace una lectura muy buena A Team Liquid Por cierto, Astralis ganador Unas felicidades Grande mi Astralis Vamos a ver Quién tira doble granada O sea, para que veáis Lo que acaba de hacer Glaive Vamos a verlo repetido Para gente que no lo entienda Glaive sabe perfectamente Que ahora a Team Liquid Va a tirar dos granadas Cuando vayan a plantar la bomba Y en cuanto oye que la tiran Empieza a disparar Y se hace la doble Excelente lectura Del IGL De Astralis Que lo vuelve a ser El clip más increíble De la nueva operación Vamos a verlo Bueno, primer Headshot Tranquilísimamente Ok, segundo En uno de los nuevos mapas De la operación El tío está flipando Y se hace ese último Headshot Muy bueno Aunque ha habido paniqueo Pero ha sido un clipazo Vamos a ver ahora Un Ace de Rops Que bien ha jugado Mouse Spore Que bien Desde la inclusión de Vimas Muy bien el equipo de Mouse Spore A mi personalmente Me gusta muchísimo Y bueno Como sabéis También ha salido Woxic Y bueno Rops Buscando a su última víctima ¿Dónde está Snuff? Pues ahí te llevas El disparo Intratable El jugador De Estonia Si no me equivoco Vale Que es lo que acaba De pasar Desde distintos ángulos Vamos a verlo Hace la Flash Pega un Oscop Y se hace un colateral Maravilloso Bueno, pues ahora Vamos a ver La vista del enemigo Que seguro Que le hace Mucha, mucha gracia Y tenemos Al primero Y al segundo Pero yo creo Que la Flash Ha sido Lo que la Lo que la ha salvado ¿No? Porque el primero Estaba completamente cegado Y ahora simple Que al parecer Acuchillado a tres personas A la vez Vamos a verlo Bueno, ahí tenemos Al primero Que al parecer Bueno, parecía como Que estaba cegado No lo he entendido muy bien Mapa de Office Mapa en el cual Suele haber Como sabéis Muchos chetos Aquí tiene al segundo Que le ha dejado tocado Pero no ha sido suficiente Para matarlo De una acuchillada Lo consigue en la segunda Y le queda El último Vemos como que Que está saltando O sea, como vemos Altos temporales En este clip Ahí tiene al tercero Le tira la Flash Le deja un pelín tocado Con la cceta Y de nuevo Le acuchilla Mata A tres personas En una ronda Y de hecho Estamos viendo Los rangos Él está en global Así que No son malos Y el tío se dedica A acuchillar En fin He conseguido Hacer algo Vamos a verlo Hostias Ese salto Ahora os explico Bueno, bueno, bueno Si os habéis dado cuenta En el salto En el salto En la esquina Fijaros Como que se mueve Más rápido Habéis visto Eso es un bug Y de hecho Con ese bug Si no me equivoco Ni te oyen caer Y ni pierdes vida Es básicamente Cayendo justo En la esquina Y nada Una puta locura Es muy complicado De hacer eso Y último clip Antes de ir a la segunda sección Uno de Danger Zone Supongo que sean Estos típicos Que van de Superman Por la vida Esos clips me encantan O sea Hacer esto Y que te salga bien Debe ser complicado De cojones Y es que O sea Juego yo Danger Zone De risas Y me viene alguien Volando así Y me pego un tiro En fin chicos y chicas Es turno de ir A la segunda sección Turno del reino Es un rato Vamos con el primer clip Que dice Intentando ser un buen Compañero de equipo Pero el CSGO Tiene otros planes Vamos al lío Quiere cambiar el arma Porque está tocado Y la típica granada Es que me la juego La granada A la hora de cambiar Las armas Ahí lo tenemos Y vamos a ver A donde han ido A parar las armas Vaya putada eh Lo que no entiendo Es como acaba tan bajo Porque parece que salen De base Nada más empezar Pues fijaros La UMP Por ahí Y la fama Me parece que se ha ido Al otro tejado Cosa que pasa En el timing del horror Siguiente clip Nuevo meta Eh Un piqueo líquido No entiendo Que quiere decir What O es la gráfica O es el Es la primera vez Que lo he visto En mi vida Kiko O sea ¿Ha pasado alguna vez Algo así? Uno versus uno En plata Vamos a verlo Estos son los clips Disfrutones Con estos recuerdo La primera vez Que empecé a jugar CSGO Le falta poco tiempo Como el EMAO Hay que se suicida Hay que se suicida Ah no El terrorista Bueno Yo pensaba Que se iba a suicidar Y el terrorista Ha corrido a la granada Muchas gracias Vamos a ver El siguiente clip Que dice El EMAO De Zipex Vale Quiere acuchillar a alguien ¿No le está viendo? Yo creo que estaba haciendo El pick de Market O sea Yo creo que ni la ha visto Y después No acabo de entender Lo que acaba de pasar No acabo de entender Y último clip Del vídeo De hoy Carrigan salvando A la gallina Porque iba a morir Con la explosión Y Carrigan Como lo vemos Que buena persona es Salva a la gallina De la explosión Y esto ha sido todo Por el vídeo de hoy Como siempre Espero de corazón Que hayáis disfrutado Si ha sido así Rebetead el botón de like No olvidéis suscribiros Tampoco os olvidéis Del sorteo De los 50 pases De operación Que tenéis en la descripción Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao